Hola, queremos compartir otra idea que hemos hecho con Jampier. Tengo, he coleccionado cajitas diversas y lo que tiene que hacer Jampier es abrir las cajitas y llenarlas de cositas, cualquier cosa que tengan en casa puede servir. En esta oportunidad Jampier quiso usar letritas, me dijo con que las quieres llenar, me dijo las letras. Ok mi amor, a ver enséñanos como se hace la actividad Jampierito, volteate. Ok, deja tu fireman que te mire, ellos te miran cuando tú estás sentadito y bonito. A ver, enseña a tus amigos como se hace la actividad. Vamos a abrir las cajitas y Jampier escoge las letritas para meterlas allí. ¿Ya metiste letritas ahí? A ver, ábrelas. Y parece mentira, pero estos ejercicios ayudan a reenforzar los deditos. Hay poquitos. Ah, hay poquitos, quiere meter más mi amor. Ok, metan letritas. Cuando ellos agarran el dedito y empiezan a hacer fuerza para abrir las cajitas, esto les ayuda a tener la destreza para cuando ellos agarren el lapicero. Esta acción de agarrar con el dedito hace que ese dedito se fortalezca. Y estos son los deditos que en un futuro ellos van a utilizar para agarrar su lápiz y su lapicero. Venga, corazón. Se está bailando, Jampier. Ok, mi amor. Ya llenaste esta. Está muy bien. Ahora la ponemos aquí. Lléname otra. Abra otra. A ver. Con paciencia y con amor. Muy bien. A veces ellos como son varones, no sé, las niñas, lo sabré cuando empiezo a practicar con mi hija, se frustran y de esta manera ellos aprenden a lidiar con sus frustraciones porque tienen habilidades, tienen diferentes manualidades y aprenden a saber que hay obstáculos, que no todo es fácil en la vida y que tienen que trabajar para conseguir lo que quieren, pero si perseveran lo pueden lograr. Muy bien. Ahora se va a lograr. Ok. Haga otra cajita, mi amor. Haga otra cajita y lléname otra cajita. Esta. Esta cajita. Así que ustedes pueden coleccionar cajitas que tengan, cualquier cosa. Miren cómo hace con los deditos tratando de abrir. No es tan fácil porque algunas cajitas son más duras de abrir, así que tienen que aplicar fuerza. Papá, aquí, aquí. Yo sé que quieres bailar. Jean Pierre es auditivo totalmente y por eso cuando escucha música. Pero quiero que siempre tengo música en mi casa. Yo también soy auditiva, así que si no tengo música o la radio, siempre me gusta poner la radio dentista. ¡Muy bien! A ver, ponga otro, mi amor. Se va a bailar. Muy bien. Tengo que escuchar música porque si no, ¡ay, no! No puedo, no puedo, no puedo estar bien. Les recomiendo también que por favor analicen a sus hijos cuál es la mayor destreza que ellos tienen. Porque esa es la manera como ellos aprenden. Por ejemplo, si son auditivos, si son kinesthetics, se le dice en inglés. Si son auditivos, si son táctil, es el tipo de inteligencia que ellos tienen para que puedan explotar ese tipo de inteligencia. Jean Pierre es auditivo, tiene la mayoría de su inteligencia, está en el marco auditivo, pero también el visual. Muy bien, mi amor, lo abriste. ¡Qué bien! No es tan fácil como les digo. Y gracias a que hemos estado ejercitando con cosas diversas, pues Jean Pierre ya no se frustra tanto como antes. Y por eso les sugiero, así se frustran los niños. Ellos tienen que acostumbrarse a tener challenge, diferentes cosas que ellos tienen que hacer. Y así ya no se acostumbran a frustrarse todo el tiempo cuando todo es fácil. Muy bien. Ahora Jean Pierre ya sabe tomar sus challenge y los hace y trata de cerrarlos. ¿Ven que no es tan fácil cerrar una cajita? Para nosotros se nos hace algo fácil, pero para ellos no es tan fácil. Tienen que coordinar muchas cosas. ¡Uy! ¡Qué bueno! A ver, agarra otra cajita, mi amor. Esta es su mesita de Jean Pierre. Mi amor, venga, agarra otra cajita, corazón. Yo voy a agarrar. Ok, después la vas a agarrar, mi amor. Ya te faltan dos cajitas, ya casi terminamos. Ok, deja la llavecita ahí, ya vengo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Jean Pierre, ¿ya se ha visto? Ok. ¿Quieres terminar? Ok, siéntase ahí. Muy bien. Ábrame esa cajita. Muy bien. ¿Ya la llenaste esta, mi amor? Ah, sí, ya la llenó. Muy bien. Jean Pierre, sí sabes abrir cajitas, mi amor. Pero bueno, es una idea que puedan hacer con sus niños para que ellos puedan practicar y tener fuerzas en sus deditos, que es muy importante. Hoy en día, con todo el avance tecnológico que hay, descuidamos que los niños, solamente con la tableta y con el celular, todo el tiempo, trato en lo más que puedo de evitar que Jean Pierre se siente con la tableta o con el celular. No es malo, pero también tenemos que cuidar de que... Muy bien. Papi, pero esta no está cerrada muy bien, mi amor. No está cerrada muy bien, corazón. Bueno, vamos a contar hasta uno, dos, tres. Muy bien, hijo. Ciérrala bien, papá. Así los acostumbramos a que hagan las cosas bien hechas. Muy bien. Muy bien. Jean me llenó estas. Me falta una más. ¿Vas a hacerla, mi amor? Ok, venga rapidito, rapidito, corriendo. Muy bien. A ver, te falta una más. Una más y se acabó. Yo voy a meter, amor, esas. Sí, te vas a meter eso. A ver. Tranquilízate, mi amor. A ver, más a casito, más a casito para mirarte. Ok. Muy bien. Qué bien abre las cajitas. Mi niño ya sabe abrir cajitas, ¿ah? Ya sabes abrir cajitas, Jean-Pierre. Uy, qué bien. Sofía no. Sofía no. Pero tú le vas a enseñar, ¿verdad, mi amor? Sí. Muy bien. Porque tú eres un niño inteligente. Un niño diferente. Yo le hago. Ok. Uy, ¿vas a meter muchas letricas, mi amor? ¿Y qué letrita estás metiendo? A ver. ¿Qué letrita estás? Sí. Muy bien. La va. Muy bien. De aquí saca las letritas y las pone ahí. Muy concentrado, Jean-Pierrito. Excelente, mi amor. Así me gusta. Mire, ya es la última. Ya terminaste y después me pones todas las cajitas listas aquí. Uy, no, Jean-Pierrito. No tienes que meterlas todas, mi amor. Si alcanzan todas, perfecto. Si no, no. Sí, sí alcanzan. ¿Sí alcanzan, mi niño? Sí. Ok. Si tú lo dices, pues es que es así. La ventana. Que son niños en la cama. Ok, mi niño quiere meter todas, Jean-Pierrito. Ahora, vamos a ver. Ahora, ciérrala. No es tan fácil cerrarla. Está muy llenita, corazón. Yo creo que tienes... Ok. Doblalas bien. A ver, ¿te ayudo un poquito? Mira, vamos a doblarlas bien dobladitas. Muy bien. Y ahora, métele eso ahí. Y ahora... Uy, este niño sí que sabe. Diga bye, bye, hijo. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.